Hola Si, habéis leído bien Hoy volvemos con nuestra queridísima Monja maldita Me he dado una nueva actualización hace como 4 años Pero bueno, yo no sé cómo, no me enteré Así que he decidido, ¿sabes qué? He hecho de menos a la monja, ¿sabes? He hecho de menos Los sustos que me daba, los ataques catíacos que me daba Las pesadillas que tenía Muy bonito Entonces vamos a visitarla otra vez A ver qué ha cambiado Pues bueno, vamos a darle a jugar Que pone aquí escuela secundaria, bla, bla, bla ¿Cómo que nombre propio? Introduce tu nombre Ok, ¿por qué me vas a maldecir? ¿Se pongo mi nombre? ¿A qué me faltaba? Bueno, vamos a jugar en normal Esperemos que todo esté bien Pone jugar con auriculares Sí, estoy jugando con auriculares Vosotros tenéis que verlo con auriculares Si no, es trampa, ¿vale? Oh, Dios mío, ¿estoy en un taxi? Ya no me acuerdo, hace mucho que no juego este juego Echaba de menos a la monjita ¡No, le llamo monjita, no! Se me pegó lo del cortometraje Por si no habéis visto el vídeo De yo reaccionando a cortos de terror Ok, corremos, corremos, corremos No sé qué está pasando Oh, shit, no ¡No! ¡Ahí se iba! Es verdad, se iba Hola, muy bien ¡Qué bonita introducción! ¡Gracias! Día 1 Hay que ser buenos Soy Ikerunzo y voy a portarme bien Ajá Recuerdo más o menos esta habitación Es que claro, como he jugado las dos versiones Pero bueno Oh, me acuerdo que aquí me dio uno de los peores sustos ¡No! ¡Qué recuerdos! ¡Oh, my God! Eh... ¿Qué se hizo poner esta acción aquí? Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ponía que escuchaba bien la señora esta ¿Será que vendrá? Te lo juro que no sé nada Tengo miedo ¡Ah! ¡Adiós! ¡La madre que te conchó a ti! ¡A tu abuela! ¡A tu perro! ¡A tu concha! ¡A tu conchu! ¡A conchu! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Oh, my God! ¿Está viniendo? ¡Moja! Por ahora no voy a abrir esta puertita Porque ya sabemos qué pasa Ok Monja Espero que no estés por aquí ¿Salimos? ¿Qué es esto? Temporizador Oye, ¿qué pasa si abrí el búnker? 350 moneditas ¿En serio necesito moneditas para abrir el búnker? ¡Qué caca! Ok Está bloqueado Tienes que comprar esto ¡No, Dios mío! ¿Puedes dejar leer? Estaba tranquilamente leyendo el libro ¿Eh? ¿Tú quieres educar a los niños? Pero después ¡Ah! Mientras leen un libro Les voy a matar Sí, soy de querón Y voy a portarme bien Tu concha No, no, no Tengo que abandonar este colegio ¡Uf! No me digas Nico, ¿ves una monja maldita? Aquí Pues sí Ok Hola ¿Por dónde estás? En verdad pregunto Pero prefiero No saberlo ¿Dónde? Oh my god ¿Dónde? Oh my god Me voy a agachar ¡La plantita! ¡La plantita! Protégeme ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Ah! La plantita no me ha protegido ¿Último día? ¿Esto no es como Granny Que son cinco días? Oh my god Solo hay tres Ok Me voy Sí, haz ruido De hecho Quiero que venga Quiero que venga por aquí Porque después vas a ir por el otro lado Esas tácticas increíbles de Jaker Oh my god 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 ¡Corre la pucha! ¡Qué chudo! ¿Qué? Oh my god Número de teléfono ¿Pero qué quiero yo Un número de teléfono Para llamarte? Monja No quiero tu número de teléfono ¿Tú qué? ¿Te crees que eres? Sí recuerdo que había un teléfono Pero no me acuerdo dónde Voy a cerrar puertas Yo voy a ir cerrando puertas Por si me persigue Que le cueste abrirlas Vamos a investigar Eh, eh, eh Ah, no Iba a leer Iba a ser un niño bueno ¿No? Pero Como aquí ¡Ah! ¡Me cago en su madre! No, oye, no Tío De verdad Pero es que Que ocupa todo el maldito pasillo No le puedo rodear Ok Pues En la primera partida Hemos Intentado leer un libro Ah, mira Mira cómo me mata Sí, creo que la nueva actualización Es de esta máscara Y no tengo ni fucking idea De dónde está Pero bueno Pues nada He intentado leer un libro Me ha matado He intentado esconderme Detrás de una planta Me ha matado He intentado rodearla Me ha matado Qué bonito Comienzo Has perdido Oh, no me digas Oye, yo aún así voy a jugar En normal O sea, a mí la pelotuda Que me la reconcha Ok, día uno Otra vez Ok, vamos a investigar Un poco más Creo que debería empezar A abrir cajones Y eso, ¿no? Para Al demonio se le representa Con cabeza de cabra Y alas Pues este demonio Conocido como La monja No la ha representado bien Está aquella pequeña Uy, aquí me puedo esconder ¿Esto es un código para abrirla? ¿Esto es un código para abrirla? ¿Esto parece como Águilas? Ay, aquí hay algo Trajita con número de teléfono Ok Bueno, prefiero que venga aquí Y así me tiro ¿Me tiro, corazones? Vale Vale, sí Me puedo tirar ¡Oh, my God! Ven aquí, sí Pelota Del orto ¡Oh, my God! Ay, pensaba que no podía avanzar Ok ¡Uh, número de teléfono justo! Genial Usa, ¿no? Oh, my God No me puedo esconder ahí Escondíte Escondíte Has llamado al coche de la lavandería Ya está de camino ¿Y dónde está eso? Me gustaría saberlo La verdad Ok No escucho a la monja No sé si eso es algo bueno O algo malo La verdad Ya la escucho ¡Ah! Está ahí Se mueve algo ahí arriba ¡Ay, en la coche! ¿Entonces qué es lo que se mueve ahí arriba? Mírala, qué pelotuda ¡No! Gracias a Dios Que no me ha visto Vale, vale ¿Ya se ha ido? Bien Ok, vamos a abrir esto ¿Y por qué todo tiene que hacer tanto ruido? ¿Me puedo pasar por aquí? ¡Ay, la conchuda! ¡Ay, la conchuda! ¡Ay, la concha madre! ¡Ay, la, 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 la! ¡No, pelotón! ¡No, eso es una pelota de lore! Y lo voy a tener que poner en fácil Bueno, ahí no veo nada Es que ahí hay un tipo cajón Pero no lo puedo abrir, así que Es que cada ruidito que hago Viene la monja a tocarme las pelotas Tengo que empezar a hablar mejor ¡Oh, sí! ¿Puedo por favor darme? ¡Disparar! Gracias Cualquier cosa que le pueda hacer daño a la monja Me hace feliz Porque la monja me hace daño a mí Y le hace feliz ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ahora huyes de mí! ¡Ah! No No, 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 no Esto yo no lo entiendo, eh Yo no entiendo esto O sea, le doy ¡Ah! Pero nada Me ataca Entonces disparar ¿para qué? Para darle un poquito de aire a la cara Tengo que abandonar este colegio Sí, esto es todo menos un colegio Ya te digo yo Eh... Ok, pues ¿dónde está el maldito extintor? Que no sirve para absolutamente nada Pero muchas gracias ¿Sabes lo que estoy intentando ver? Es... ¿Qué concha es lo nuevo aquí? ¿Qué concha ha cambiado? Tengo que ver si de verdad ha cambiado algo Mírala ¿Viene? ¡Viene! Ok, le he cerrado la puerta en toda la cara Bien Muy bien Eso Sigue siendo tontita Estaré muy bien, la verdad Eh... Me pondría feliz Extintor Vale, esto se tiene que poder usar No hay fastidies ¿Qué? ¿Qué? Estoy intentando usar la maldita concha Vale, vale Corre, 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 corre ¿Vuelvas a hacer un acento argentino? ¿Vuelvas a hacer un acento argentino mal hecho? ¿Vuelvas a hacer un acento argentino mal hecho? Vale, pues ahora estoy en el modo fantasma? Vale, pues ahora estoy en el modo fantasma Para que pueda investigar un poquitito Sin que me mate la monja cada dos segundos Solo para ver que son nuevos Que si no hay nada nuevo Para que estoy subiendo este vídeo O sea, literalmente La cosa es que ahora esto se puede abrir Y no sé si antes se podía abrir Creo que sí que se puede abrir de alguna manera O sea, tal vez necesito estar en otro capítulo Porque o me tengo que pasar todo este maldito juego Para poder acceder a la nueva actualización ¿Te imaginas? Si es así, me muero Vale, no encuentro una cosa que decían que estaba la nueva actualización Así que supongo que no la tengo Tal vez es que sí me tengo que pasar otra vez el juego Para poder abrirlo Bueno Pues os veo cuando me pase otra vez este juego Bueno, como podéis ver Tengo ropa nueva Es de día Esto es Porque ayer grabé como conseguía los pedazos de la máscara Todos los capítulos hasta conseguir la máscara Y se me borró todo Genial Viva la vida Entonces ahora es como si estuvieses viendo la segunda parte Porque ya he conseguido todo Esperemos que esta vez no se me borre todo Literalmente me voy a tirar por la ventana que está ahí Sin pensarlo Genial Ok, pues ahora Como podéis ver aquí Lo que he conseguido es que esto ahora se abre Lo había conseguido La monja me asustó varias veces Pero nada Ok, todo se borró Entonces genial Viva la vida Y aquí abajo Podéis ver esta zona Ok Oh my god Mira, tiene como dibujitos Tal, no sé qué Oh shit Sí, muchísimas gracias Y aquí está la máscara Que todavía no la puedo usar Porque la tengo que recargar Como una cosa rara Que se llama el ¿Cómo se llamaba esto? Yo no me acuerdo Este es el Grial El Grial ¿Qué concha es el Grial? Es como un amuleto raro ¡Ah! La concha de su madre La madre Estoy más muerto que muerto Estoy más muerto que muerto Estoy literalmente más muerto Que el que puede estar muerto Cuando está muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo ¿Cómo estoy vivo ahora mismo? Oh my god, monja Lo he pasado mal, eh Pelotuda Pensaba que me ibas a quitar un día Bloqueé la puerta para atrás Salvo sí Muchas gracias ¿Eh? Muchas gracias La estaba abriendo ¿Corro? ¡Corri! ¡Ah! Pelotuda, nadie La concha de su madre La concha de su madre Me está persiguiendo Me está persiguiendo Me está persiguiendo Me está persiguiendo Ok, ok, ok Calma, calma, calma Calma No, calma no Calma no ¿Por qué? Porque calma Porque calma Se me está persiguiendo La pelotuda Vale, tengo que buscar El grial Bueno, me podría haber escondido La verdad Pero... ¿Y qué? No se esconde al parecer Ok, ok, ok Aquí supongo que estoy escondido Vamos a tomar Cafecito Mientras tanto Te pone más nervioso Porque empiezas ¡Oh, mírala! ¡Mírala! La pelotuda O sea, me está persiguiendo Todo el rato Vale, corre Voy por ahí Oh, my God ¿Por dónde puede estar El maldito grial, tío? Dos mil años más tarde Creo que aquí no me persigue a la monja Porque si no Ya tengo el grial ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué cocha? Vamos por aquí Por favor, monja No venga ¡La conchuda! Vale, ¿qué hago? Vale, vale, vale Ya sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Vale, y ahora le cerramos la puerta aquí Ok, muy bien Le cerramos esta puerta también Y le cerramos esta también ¡Adiós, monja! Para por lo menos poder poner el grial A salvo ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Ok Oh, my God Sí, sí, sí Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? Oh, my God Ok Oh, cinemática Ok ¿Y ahora qué? ¿Me voy a poner la máscara? Uy, yo dejo las tijeras ahí Oh, my God Oh, my ¿Qué está pasando? Porque la... Ok, muy bien Súper normal, oye La máscara está empezando a brillar Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que tiene que hacer eso? Uy, qué... Oh, my God ¿Puedo pasar por ahí? Oh, my God Espera, primero me puedo poner la máscara La máscara aún tiene energía Cuando se gaste Podrás colocarla aquí Para recargarla Oh, shit Ok Oh, my ¿Eso es un niño? ¿O es el marido de la monja? ¿Me estás diciendo que no soy el único niño aquí? Oh, my God ¿Y cómo bajo aquí? No puedo bajar Ah, no ¿Sólo los puedo ver usando la máscara o están aquí de verdad? O sea, ¿me puedo tirar por aquí? Oh, my God Oh, my God ¿Cuántos niños hay aquí? Ah, y le están haciendo el trabajo sucio a la monja Hay un montón de niños aquí Tienen todos la máscara O sea, ¿que yo ahora soy considerado un niño o no? Oh, my God ¿Dónde está la monja? Oh, my God ¿Dónde está la monja? ¿Qué hace la monja aquí? ¿A dónde se va? Oh, my God ¿Y qué hacen todos estos niños aquí? Oh, my God Oh, my God O sea Están aquí literalmente para hacerle el trabajo sucio a la monja Será pelotuda ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer aquí? Voy a investigar Voy a investigar ¿Otro cuarto? ¿Otro cuarto? Oh, shit Lo siento Huele un poco mal también, te digo Uh, parece que te duele O sea, ¿te duele mucho la tripa? Sí, parece que estás haciendo como fuerza, ¿eh? Vale Pues todos hemos pasado por eso Te dejamos ahí, ¿vale? Para que estés tranquilo, tranquila La verdad es que no sé qué eres Entonces, bueno Disfruta Huele muy mal Casas de la vida No sé qué tengo que hacer, la verdad Voy a intentar salir por donde ha venido la monja Porque no sé qué tengo que hacer Pórtale a la lavandería Oh, tiene un código ¿Cómo salgo de aquí si no es por esa puerta? Porque he caído por aquí O sea, literalmente no tengo escapatoria No tengo ni idea Tengo que buscar como un código o algo Para poder salir por la puerta de la lavandería Ok Oye, ¿te a veces está en el baño? Lo siento No te quiero molestar Pero quiero ver si hay un código por aquí, ¿vale? Eh, la verdad es que huele muy mal Y la verdad ¡Oh, shit! Oh, my God ¿Te has rematado para que pueda ver el código? ¡Ugh! Ahí no está el código ¡Ey, ey! ¿A dónde va? Eres un poco sospechoso ¿Por qué te ves así? O sea, ¿por qué estás así? Nadie más está así Pero tú también tienes máscara Y la monja sabe perfectamente que están aquí Porque acaba de bajar como si nada Buscándome Y se ha ido Oh, shit ¿Por qué ha sonado como si hubiese hecho algo? ¿Código? ¿Esto estaba aquí antes? 4, 5, 1, 4 Ok 4, 5, 1, 4 4, 5, 1, 4 4, 5, 1, 4 Ok A la lavandería se supone que es algo Oh, my God ¿Es esto? Oh, shit ¿La máscara me hace invisible o no? Tal vez me hace invisible Espera Vale, yo solo voy a salir No creo que me pueda escapar tan fácilmente Así que Eh... Una persona normal Se subiría aquí Y saltaría al muro Y se iría corriendo Pero bueno, al parecer aquí no se puede hacer eso Oh, shit Qué susto Antes de continuar Segúrate que la furgoneta está dentro del colegio Y que la monja conductora No la va a volver a conducir ¿Tengo que matar a la monja conductora? Oh, my God Qué violento Hola ¿Algo por aquí? ¿Puedo entrar? Está bloqueado Ah, muy bien Que no está bloqueado en este sitio O sea, que tengo que llamar a la lavandería otra vez No me digas que tengo que llamar otra vez a la lavandería No hay como... Tal vez no he buscado bien por aquí Manojo de llaves Ok, eso sí creo que voy a tener que usar segurísimamente Timbre ¿Esto hace que suene? Si suena, ¿viene la lavandería? Ahora el timbre Ah, lo he cortado Ah, guau Estoy ahí rompiendo cosas Como un criminal Bueno, solo voy a coger el manojo de llaves No sé para qué conchas el manojo de llaves ¿Para qué conchas el manojo de llaves? ¿Va a venir? ¿La monja? ¿Monjuda? ¡Al amor! Oh, my God Oh, my God Oh, my God Esto me ha dado un paro cardíaco Dios mío Bueno, por lo menos va más lenta que... Una persona que me alenta Yo creo que cualquier persona en este mundo va más rápido que ella También te digo porque estoy en modo normal Entonces... Uy, 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 uy ¿Para qué son estas llaves? Para... Para abrir... ¿Son para abrir la cabaña? ¡Oh! ¡Ha venido! ¡Ha venido! Oh, my God Oh, my God Oh, my God Yo solo lo voy a cerrar Oh, my God Ha venido Ha venido Ha venido Ha venido Y ahora como me aseguro de que no va a volver a abrirla Ahora pese a la garaje usando estas escaleras ¡Ay! ¿Las llaves eran para esto? Oh, shit Palanca No sé para qué quiero la palanca Pero bien Tengo que volver a bajar Tengo que volver a bajar ¿Qué hago aquí? Tengo que volver a bajar con los niños Seguro que la palanca la puedo usar para algo ahí Tengo que hacer ruido aquí para que venga la monja Oh, shit Eso sí que ha sido ruido Eso sí que ha sido ruido Monja, y tienes que venir por ahí, eh A mí no... ¡Ay! Vale, 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 vale Oh, shit Además, es que sabía que venía por ahí Y aún así me ha dado miedo Ok, mira, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mírala Mírala Oh, my God Ok Voy a bajar a por los niños por aquí Voy a cerrar la puerta Vale, 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 vale Ok Muy bien, muy bien Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Oh, my God Vale, vale, vale Ok Vale, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer No sé para qué quería bajar ¿Para qué tengo que usar la palanca? Mm, mm, mm Oh, shit ¿Esto lo puedo hacer, no? Oh, shit No se puede retirar para que algo sujeta Para que algo sujeta Pues para... ¿Por qué no la palanca? Oh, my God Si es para esto Es que ya decía yo O sea, literalmente Siempre que hay unas tablas de madera En este... En este tipo de juegos La palanca es la solución ¿Qué concha es eso? Es como gas, ¿no? Bombona de combustible Oh, shit Ok Oh, no, 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 no Hecho ruido Hecho ruido ¿Va a venir la monja? Monja, no tienes que venir No pasa nada No te pierdes de nada Ahí vine, ahí vine Ahí vine, ahí vine Ahí mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit Qué fucking susto Pensaba que me había visto Porque iba... Iba corriendo al sitio, ¿eh? ¿Para qué quiero yo Una bombona de combustible? ¿A la furgoneta? Tengo que pegarle a la monja conductora con esto ¿Y por eso no lo va a poder volver a conducir? Ok Oh, shit, oh, shit Vale, vale, vale Está dormida, está dormida, está dormida No pasa nada Está dormida Está dormida Oh, shit, vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Va lleno de ropa Si estuviera vacío Podría esconderte dentro ¿Ese no es un final que ya hice? Me suena muchísimo Creo que la nueva actualización Tiene algo que ver con lo de la máscara, ¿no? Porque si no, vamos mal Espera ¿Entonces ya puedo hablar con este señor? ¿Ya estás preparado? Ven, entra aquí dentro Ok, ok Vale, 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 vale Gracias Hola, señor Hombre misterioso pone Dios mío Es verdad Tú de niño tienes poco Realmente estás aquí Ha sido un largo camino Y has superado todas las pruebas que te había preparado ¿Todas las pruebas que me habías preparado tú? O sea, este es el pelotudo que me ponía las cosas escondidas por ahí Para que me tarde en buscarlas En encontrarlas Eso es salvar a todos los niños de la lavandería Espero que estés listo Bueno, dímelo tú Aquí la monja me está haciendo la vida imposible Recuerda los planos de mi mesa Y llévaselos a un niño que sepa interpretarlos Y después habrá que hacer A un niño que sepa interpretarlos Ah, aún no has descubierto el verdadero poder de la máscara Trata de concentrarte y hallarás la forma de activarlo Planos de transporte aéreo Oh my fucking god Eso habrá hecho ruido Eso habrá hecho ruido, ¿verdad? Eso habrá hecho ruido Vale, o sea que tengo que coger estos planos Y llevárselos a un niño que sepa interpretarlos Y ha dicho el poder de la máscara ¿Qué pasa si me doy aquí? Ok, ¿qué es esto? ¡Oh! Oh my god ¿Me puedo teletransportar? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me puedo teletransportar? ¡Me lo podrías haber dado antes! Oh my god, ¿me puedo teletransportar? What the fuck ¿Esto es lo mejor del mundo? Vale, a un niño que sepa interpretarlos Oh shit, ¿qué es esto? ¿Qué pasa eso? Oh, niño crafteador Niño crafteador ¿Son para ti? Supongo, ¿no? Has entregado los planos del niño De las manos azules Al niño crafteador Ok ¡Ey! ¿Por dónde te has ido? ¿Qué? ¿Que vaya yo? ¿Tú me sigues? ¿Vienes? ¿Eh? ¿Por qué no vienes, pelotudo? ¡Oh! ¡Vienen los niños! ¡Vienen los niños! No, pero ¿cómo sabes que la monja no va a venir? ¡Oh shit! ¿Y ahora está eso ahí? ¿Quién ha puesto la camioneta ahí? Ok, ok Venid Corred Corred Vamos Rápido Venga, un poquito más rápido, ¿eh? Nah Si queréis sobrevivir A la monja maldita Cuando queráis Os dais prisa, ¿eh? Nada ¿Puedo saltar esto? Gracias ¿Sí, no? Oh my god Ok ¿Qué has hecho? ¿Me has dado una vuelta a esto? Oh Ahí ponía que podía usar Necesitas colocar varias bombonas de combustible aquí Tengo una aquí Ok Aquí Oh my god Me queda una ¿Me queda una? Espera, ¿y ahora cómo voy a hacer que los niños pasen? ¡Oh! Me estás diciendo que podía pasar dando la vuelta Voy a volver a colocar la masca en el búnker para recargarla Fox Se me ha acabado la energía de la máscara Oh, oh, shit Vamos a recargar la máscara Que creo que es lo más importante Monja, por favor, no me mates Monja, por favor, no me mates Monja, por favor, no me mates ¡Ay, la monja, por favor, no me mates! Te he dicho Pelota Vale, sé que todavía no me has matado Pero Vas con ganas ¿Me estás persiguiendo, no? ¿Por qué se ha quedado ahí? ¿Sabe que quiero ir al búnker? ¿Sabe que quiero...? Ah, mírala Mírala Pues sabes lo que te voy a hacer Te voy a cerrar la puerta aquí Besitos en el culete Y yo me voy al búnker Sé que me vas a echar de menos, monja Oh, my God ¡Abrite! ¡Abrite rápido! ¡Ciérrate ahora rápido! ¿Qué? Vale, 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 vale Estamos a salvo Se supone que estamos a salvo Se supone que estamos a salvo Vamos a dejar la máscara recargando Ah, la máscara se recargará Bien, bien, bien Necesitamos que se recargue Vale Eh, eh, eh Cuando tú me digas Yo la uso Ok, ¿la puedo usar ya? Genial, gracias ¿No hay niños? Bien Ay, la bombona, la bombona, la bombona Ok Ok Vale, 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 vale Voy a escapar Tranquilamente Bueno, tranquilamente no ¿Vale, Iker? Porque te está persiguiendo Una monja maldita ¿Y esta por qué? ¿Esta está dormida aquí? ¿Cómo así nada? No se entera Están construyendo el globo Oh, my God Vale Ok, ¿qué pone aquí? ¿Y ahora qué? Debes esperar a que los niños terminen de trabajar Para poder poner el fuego ¡Fuego! Oh, shit Creo que ya sé dónde Tenemos que volver a donde están los niños No quiero gastar el poder de la máscara Porque imagínate que se me acaba Mientras estoy escapando de la monja Y me quiero teletransportar No sería bonito Vale, ¿cómo cojo el fuego? ¿Se supone que tengo que quemar algo? ¿Alguna manta o algo? ¿No puedo coger nada de aquí? Vale, sé otro sitio, sé otro sitio, sé otro sitio Sé otro sitio Donde puedo coger fuego Monja, dime que no estás aquí, por favor Monja, por favor, ¿eh? Ok Vale, vale, vale Me voy a lanzar aquí Si esto lo pongo en el fuego, ¿puedo? ¿Por qué no lo puedo poner en el fuego? Oh my god, sí, tiene fuego Monja, si te acercas te quemo Te quemo No, 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 se me acaba, se me acaba Se me acaba, se me acaba, se me acaba Oh fuck, se me acaba Corre, me tengo que dar prisa Corre No, 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 no Vale, ay, 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 corre, 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 corre Se me acaba, se me acaba, se me acaba Ok Oh shit Oh my god Oh my god, vuela Vuela, 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 vuela Poneros dentro Poneros dentro, por favor ¿Os podéis poner dentro? Pero rapidito, rapidito Venga, que viene la monja maldita Oh my god, se va ¿Te imaginas que se va? Oye, yo me monto, eh Vosotros si no queréis salir Lo siento por vosotros Yo estoy aquí para salvaros Pero si vais más lentos que un caracol Pues lo siento por vosotros Si no, si no queréis escapar Pues lo siento Oye, de verdad ¿Os vais a montar o no? ¿Qué más necesito? Ah, wow Nada Ida a la velocidad de zombies, eh Niño crafteador Vaya, parece que falta un niño No podemos irnos sin él No, ¿qué niño falta? Maldito niñato Oh my god ¿Dónde está el fucking niño? No he visto ningún niño Eh, estás durmiendo una siesta Pero no sé si has visto Pero todos estamos escapando Así que No sé que estaba haciendo caca No No, niño En serio me lo estás diciendo Eres tú Venga rápido Venga Venga rapidito Además eres tú El que estaba en el baño Sí, ¿verdad? No, y además va súper lento Es como, bueno Si nos atrapan Y se fastidia todo el clan Os jorobáis ¿Sabes qué? ¡Ah! Idiota 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 ¿Por qué hace ruido? Oye, va, venga O sea, empujándole funciona Venga Venga Rapidito Como me venga aquí la monja Te mato ¡Corre! Por favor, rápido De verdad Me estás estresando muchísimo ¿Estás allá de dormida? ¿Te imaginas que viene la monja? Esto sería el momento más estresante De mi fucking vida ¡Venga! Por favor, rápido ¿Vas a tener fuerza para tú solo Mover el camión? ¿O tú solo? No me lo puedo creer No tiene fuerza para mover el camión ¡Oh, sí! Vale ¡Oh, qué susto! Porque si no, no sabría qué hacer ¡Ah, gracias! ¡Ah, vale! Eres tú Nadie estaba moviendo el camión Era él ¡Oh, my God! Y yo pensando que... Vale, vale Pues ya Cierralo ya, por favor Si viene la monja me muero Gracias Ok, venga Oye, de verdad Te voy a tener que empujar Todo el maldito camino Es como, ya tienes una edad Ya, por favor Ya Se supone que ya Corre, por favor Ok Adiós Nos damos sin vosotros Dile Estás tú Que estabas en mí Ok ¡Bien! Lo he completado Escapa del colegio Escapa Rescate de los niños Modo normal ¡Vamos! Adiós monja pelotuda Ah, mírala Mírala Qué cara de pelotuda tiene O sea Es que hay que ser feo Sí, te lo digo en la cara Oh, my God Oh, shit ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llamaba esta monja? Ah, se llamaba el Kerunzu Ah, no, no, no ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada Pero bueno Nos estamos yendo Oh, shit Mi nombre Bien ¿He sido borrado? Ya no estoy maldito Oh, my God Bien Hemos escapado Con el globo Este sí que es globo de actualización Porque yo esto no lo había visto antes Bien Oye, me ha gustado, eh Me ha gustado Y bueno Espero que os haya gustado Esta nueva actualización De la monja Salió hace cuatro años Pero bueno Yo la acabo de jugar Y sí, si sale alguna nueva actualización La jugaré en el canal Si os gusta Y si me lo decís por comentarios Y os veo en el próximo vídeo